Soy Verónica Seiter, la encargada del área de ASAL de San Carlos Norte. El curso de manipulación segura de alimentos es un curso que te permite conocer lo que se debe tener en cuenta para conseguir un alimento inocuo, para evitar enfermedades, para tener en cuenta todas las condiciones de higiene que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que es manipulación. Bien, ¿este curso se organizó a través de la comuna? Sí, es un curso llevado a cabo por la comuna de San Carlos Norte, en conjunto con ASAL, la Agencia Santa Eficina de Seguridad Alimentaria, para el público, para todos aquellos que en cierta medida manipulan alimentos, ya sea comerciantes, trabajadores de industrias, para los transportistas también, que se les exige también lo que es el carnet de manipulador. Claro, exacto. Bien, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de manipular un alimento? Bueno, principalmente lo que es la higiene, usar agua segura, alimentos seguros, que provengan de fuentes o de establecimientos habilitados. Por supuesto, la higiene personal, lo que es el lavado de manos, fundamental, con agua segura, y también de los distintos utensilios o equipos que se utilizan para elaborarlos. Es muy importante la ropa adecuada y gufia, en caso también, para el tema del pelo, ¿no? Sí, sí, evitar todo lo que son los distintos peligros que pueden llegar a los alimentos, ya sean físicos, químicos o biológicos, porque no solamente los pelos o las uñas, el uso de anillos, por ejemplo, aritos, también evitarlos. Y las condiciones higiénicas también, por el tema, por ejemplo, de astillas, o cuando se desinfectan los productos que se utilizan, que sean aptos, para que no contaminen químicamente el alimento. Bien, perfecto. Este curso trata de varios tramos, es una única vez, ¿cómo es el formato? Sí, el curso en general son dos días, de dos horas cada uno, y se hace un examen al final para poder obtener lo que es el carnet de manipulador. Bien, para anotarse, ¿cómo es el sistema o ya están todos los cupos dados? Bueno, el curso ya está realizado, pero una vez o dos veces al año se realizan de acuerdo a la convocatoria de personas, ya sea los que hacen por primera vez o los que renuevan, se va viendo según la cantidad de la demanda que hay, si se hace una o dos veces al año.